Mi vida es una duda, y tengo que elegir, andar por mis caminos, seguirte a ti, pendiente de tus besos. Mi vida es una duda, y tengo que elegir, andar por mis caminos, seguirte a ti, pendiente de tus besos. Yo seré, 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 seré para ti, pendiente de tus besos. Yo seré, 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 seré para ti, que el amor, 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 compartir, lo malo y lo bueno. Yo sabía que toda mi vida ya voy a ti, te mentía, mentira, mentira. Yo sabía que toda mi vida ya voy a ti, te mentía, mentira. No te quiero, ay, 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 no. No te quiero, ay, 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 no. No, qué mas amazonas. Ya no te quiero ver, 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 no te quiero ver. Se fue buscando otro calor y pudo comprender que la pasión se vino. Se fue buscando otro calor y pudo comprender que la pasión se vino. No estoy pasando mal, igual que ni en este mar, ya no quiero venir sufriendo, porque esta ausencia solo recuerdo, déjame que sea capa dormido. Deatas llamas de fuego, ese llama se viva. Cuando te miro se prende. Cuando te miro se prende. De esta llama de fuego, de esa llama se viva Cuando te miro se prende, cuando te miro se prende